buenas todos bienvenidos al canal y estamos aquí de vuelta con información y detalles sobre la colaboración de star wars con fortnite en la cual se ha filtrado como una posible unas posibles informaciones sobre lo que incluirá y lo que van a meter en fortnite en la cual vamos a empezar e incluye cuatro skins estas cuatro skins son chubaca leyes rebelde de estroper hilando calry sean que estaréis viendo en pantalla la imagen promocional de fortnite festival vemos hablando ahí con un instrumento porque al parecer también podremos conseguir instrumentos de star wars o inspirados en star wars en la cual también se ha dicho que llegará bastante contenido a lego como lo sabe el láser como ya se vio en la imagen promocional código las skin que he dicho son las cuatro confirmadas más o menos el de estrope hay unos archivos encriptados en las cuales se mencionan al de estrope lo de ley ya y chubaca ya estaban confirmados hilando calyzen con esta imagen pues ya se confirma oficialmente así que no se sabe si el soldado rebelde también estaría incluido en una de las nuevas skins como ya he dicho llegará bastante contenido el lego los sabres láser como se vio en la imagen promocional servieron a los son láser en el modo lego canciones de fortnite festival como la banda de la cantina y habrán nuevos instrumentos y cambiará el lobby al parecer habrán como especie de misiones o recompensas para conseguir esta canción de la cantina también se ha dicho que habrá al menos un nuevo vehículo para rocket racing o sea para rocket racing habrá un nuevo vehículo de star wars llega también un nuevo arma mítica que es el arma de chubaca la ballesta también vuelven los sabres láser y los poderes de la fuerza supongo que se refiría al modo battle royal dar vader regresa como npc ya sabemos que dar vader estaba como npc en anteriores colaboraciones y le veíamos que podías conseguir sus hables láser no y la verdad que estaba bastante bien y también vuelven el resto de skins a la tienda de fortnite todas las esquinas que ya habían previamente metido volverán el día 3 de mayo y si no es el 3 de mayo pues será el 4 mayo el día de star wars así que nada esta es la información que tenemos sobre esto sobre la skin de ley a rebelde voy a dar una opinión de que skin podría llegar y es que si recordáis la skin que metieron de han solo la han solo tenía la skin de endor con la gabardina así que es muy probablemente es algo que tenga dos skins ley a otra vez una de ellas sea la de endor podría pasar así que nada espero que os haya gustado suscribiros al canal si no estáis más adiós